Tienes libertad, ojo mi Dios, y con mi Dios yo saltaré, ojo mi Dios, y con mi Dios ejército derribaré, ojo mi Dios no saltaré duro, y con mi Dios yo saltaré, ojo mi Dios yo saltaré, ojo mi Dios. Y con mi Dios ejército derribaré, en la de extra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el acto de voz, Eres el escudo, la loca mía, Eres la fuerza de mi salvación, y a todo refugio, mi fortaleza, Eres libertad. Eres la fuerza de mi salvación, y a todo refugio, mi fortaleza, Eres el escudo, la loca mía, Eres la fuerza de mi salvación, Mi ato de refugio, mi fortaleza, Eres libertad. Eres libertad, Eres libertad, Eres libertad, Eres libertad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!